Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La crisis generada por el COVID-19 y la larga cuarentena dada por el gobierno nos obliga a plantear una reforma tributaria que durante años hemos venido postergando. Hablemos de esto. Adicionalmente al drama generado por la crisis sanitaria que venimos viviendo en este momento, lo ocurrido en los últimos meses nos enfrenta a la necesidad de afrontar problemas estructurales que se presentaban en el país durante mucho tiempo y que no fueron asumidos debido a que la recaudación generada por el sector formal permitía postergar su discusión. Estando ante una de las crisis más graves de nuestra historia republicana, es importante entender que el componente tributario será esencial en la salida de la crisis. Si se necesitan recursos importantes para poder atender a los que menos tienen y ofrecer medidas sanitarias válidas, esto será pagado a través de impuestos. Si estos impuestos son distribuidos de manera inequitativa, podemos terminar de desencadenar la quiebra de muchas empresas y la pérdida de más puestos de trabajo. Si es que esta recaudación o esta distribución de impuestos es exagerada, lograremos el mismo resultado. Si es que no recaudamos lo suficiente, crearemos déficit fiscal, lo que nos generará problemas en el corto y mediano plazo. Habiendo dicho esto, es importante entender que la tributación, en teoría y sólo en teoría, de acuerdo a la Constitución, se basa en principios como la igualdad y la distribución de la carga tributaria en función a la capacidad contributiva de cada sujeto. Eso en el Perú no ha sido verdad en los últimos 30 años. El formal es aplastado por impuestos, permisos, licencias, obligaciones laborales y hoy protocolos sumamente caros, mientras que el informal vive de espalda a todo lo anterior. En el Perú, el tamaño de la informalidad llega por lo menos al 65% de la economía. Y en una cuestión muy conservadora, ya ha generado negocios multimillonarios en sectores como el azúcar, el arroz, la pesca, el oro, sin lugar a dudas, la talia ilegal, entre muchos otros. Y esto fue antes de la llegada de casi un millón de venezolanos migrantes en los últimos tres años. Entendiendo esto, es indispensable abordar una reforma tributaria en dos grandes partes. Por un lado, en la política tributaria, es decir, la legislación y los tributos que le aplicamos a los nacionales, y en lo que es la administración tributaria, es decir, el rol que principalmente SUNAT ha cumplido y debería cumplir en los meses por venir. Pero esto lo desarrollaremos en las siguientes cápsulas. Comparte este video y síguenos en redes sociales.